muy buenas que miente lo tenemos aquí bueno un mazo de historic que ya ha traído previamente al canal ok porque digo que realmente al canal porque obviamente ya se ha llevado claro es la mono red que traje de un suscriptor que ha previsto en el título que me encantó ese mazo la verdad y hoy está aquí para traerlo de nuevo jugamos tres partidas fue un 3-0 fue una puta aplastada una puta bueno un punto arrollamiento mejor dicho y nada pues voy a probarlo de nuevo porque me vacío un mazo que de verdad vale la pena jugar repasar un poquito por encima tenemos aquí bueno solamente de coste 4 damos una carta que es jazores ok cada red por 454 con prisa que bueno instructivo también está muy bien que solamente puede atacar o bloquear si tenemos una o menos cartas en la mano ok y luego tiene una vida que pagando tres en este caso bueno dos genéricos uno rojo podemos descartar una carta y hacer dos años a cada oponente dos palos que nunca está de más muy buena carta robada cuando sea en el mesa cuando sea la carta cuando esté en mesa esta carta es buena ok siempre es buena que más bajando hasta el turno 3 no hasta coste 3 perdón trasgo portacadenas tres copias por tres rojos un 33 con daño primero y que luego hace un punto daño a cada cosa que tenga lo ponente o veis casi cada cosa que se pueda mover hace un punto daño a cada ponente a cada cada joder a cada criatura que controla él y a cada plan y cualquier que él también controla y lo bueno es que por ejemplo tengamos en mesa lo que viene siendo bueno en la última parte de la llama de que el ok que pase en este caso pues que bueno en vez de un daño a día tres paros el trabajo porque cadenas a tres palos a planes walker suyos tres palos a criaturas suyas y tres paros a su boca muy muy buen y con esta sinergia mejor todavía que más de stage para profundizar un poquito en saltar los críticos como básicamente elemento de burn más no es por unas de tres o pretendemos eso que más aquí bueno bichos de gratis el emisario del ambiente del árbol ardiente luego piraman tibia chino un poquito más de lo mismo son partes del elemento de burn son elementos de eso de la parte de burn como he dicho antes llama del corazón más de lo mismo sacrificando un cierto es llame de que el muy buena carta también está por la parte de burn pero no todo por ello ok dice el reino de cara nuestra mano principalmente vamos a esta carta cuando tengamos cartas o inútiles en la mano o que no tenga mucho valor o no tengamos ninguna claro está la primera descartamos nuestra mano segunda robamos dos cartas muy frescas junto a la del turno y la tercera hace que cada bueno una si una fuente roja nuestra fuera a hacer daño a cualquier target una fuente roja hace dos palos más ok por ejemplo un ejemplo el choque en 10 de 2 hace 4 planning strike en vez de 3 hace 5 y así bueno con cada cada cosa que puede hacer daño nuestra que más la línea strike lo dicho antes el mago salió de almas o sueles carmich como me gusta llamarlo a mí por 112 con destreza que dice que bueno todo el año que nuestra lectura que se pueden hacer a las criaturas del oponente pues nada pues básicamente se hacen forma de contar eso no es un mes uno es una forma de acumular chispas acumular daño que en un caso además que más tenemos correr de la vaguitu obviamente elemento de bull choque para que choque para que son cuatro más libre char que también hace daño que usa de combate y bueno también está muy bien por la parte de burn y por la parte de morir agro como he dicho este mazo es una especie de convención entre morir agro y morir boom que en su día probé y funcionó muy muy bien así que te recomiendo que te suscribas aquí para no perderte más mazos como estos que bueno en general este no es mío pero suelo traerlos al canal o que ahí me lo dicen suscriptores que traiga este mazo y yo lo traigo y aparte sin un suscriptor puedes decirme que traiga mazos tuyos así que bueno aprovechar ahora sí vamos a ver qué tal va el mazo y muy bien que tenemos aquí una mano muy muy buena aprendemos en mi opinión y que podemos sacarle bastante provecho de la verdad tenemos que no salir de turno no tenemos para ser feliz charger o correr de la vaguitu y a partir de ahí pues bueno haremos o en esa era valiente vamos a hacerlo en verdad vamos a hacer un turno bastante bastante poderoso y hacer para hacer y tu capacidad de cosas de hacer que tuve servido si tú no te acompañan a hacer bueno si no juegan nada él o no juega algo muy importante hacer en mi cerebro ardiente bueno morning trimisari y luego jugar el choque a la cabeza hacer live the stage y pegar la verdad también es cierto que puedo pegar la misma normal si a mejor que se lleva un poquito la olla por bloquea todo depende o bueno si voy a pegar me pegando que no creo que lo que es la verdad me parecería muy extraño que lo que ahora jugamos contra un peli bastante difícil contra ser es ni angels obviamente y lo que he dicho un peli muy 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 complicado tenemos que intentar es bueno remar un poquito para antes no es esto no estoy ya no es bueno intervista de peñón buen trimisario va a ser mejor y ahora a la ver a la ver a esta por intervista de lo malo de esta carga verde también sin embargo bueno tampoco tampoco es un segundo chico la verdad vale ok dos veces no pasa nada bastante rara bastante gran jovert y lo que revelaron salida de stage y light stage bueno empieza aquí empieza aquí la puta empieza aquí ya lo tengo tener tengo que agarrar más sus bichos de cualquier manera tengo que conseguir matarlos ok como sea pero tengo que matarlos no por nada es que si no los mato va a ocurrir peor va a ser mucho peor creedme a ver pasar el daño venga pasa el daño adelante aquí lo importante es que me cargo yo que me cargo en la putada de esto con cuatro vidas tegan igual el coste en general si va a prender al de coste 3 me da un poquito tocado y igual la es de stage que no está un poco llevado tierra ya puto más rodillo ya tiene que guarda para aprovecharle un poco como odio se más es que es buenísimo tío el muy tonto buenísimo el mazo ese la mente que pasa en la estrecha voy a tener que dejar pasar las de stage porque entonces voy a cargar la tela a ver sería hacerle que me conviene más matar claro valkyria ajusta o bueno la primera valkyria ahí está y por lo menos a ver si las chispas en este momento tenemos que emplearla pues nada básicamente matar a sus bichos para otra cosa no vamos a emplearlas porque porque es que lo digo en serio como llegue como es lo típico es que hacer ese matas son súper tontas hacer por ejemplo operada de las alas sin el turno hacer la valkyria 100 aquí también ganó una poca de vida a 28 vidas sin el turno de valquiria hacer el ángel 33 que es mítico y nada pues a partir de ella partida se pone y se pone que no puedes demás no se puede remar contra eso sin embargo bueno por lo menos seguimos la partida que es algo que hoy quieras o no se agradece no se puede hacer primero no voy a hacer cualquier cosa pero primero depende como bloque de agua y una cosa u otra y acción al cabo tengo bastantes opciones la verdad pasa todo el año adelante claro que pase porque está bien debida está bastante bien sobre las bebidas me estoy guardando en la mano lo ven siendo el winch en wither por si acaso encuentro alguna forma de hacer daño para aprovechar lo mejor sobre todo o incluso porque han empezado con el line line strike creo que va a ser una buena opción día de turno pero por favor que no que nos cuelga tampoco tanto ángeles que no se pase que no se pase venga va dos cartas de mano hayan y vale va pero comparte lo compro adelante nos todos pone un básicamente un como señales con compañía de madagá ni se llamaba es verdad y está y por lo que se ve creo que no tiene en la mano más ángeles o por menos no más chis no más chicha la verdad ojalá que sea así ojalá de tres palos que compañía más la compañía madagá ni es un cabrón hace la verdad es el solo compañero buen robo no estaban de cheque a pegar con todo depende cómo es lo que hago yo una cosa u otra y voy a pegarle voy a pegarle al a la ya ni la verdad sí con todo por lo mismo ok me bloquea así puede hacer perfectamente bueno no quiere que se mueva su trabajo ya ni poder trajo de trajo portacadenas en este caso hacer daños lo que no se movirían claro es una putada muy grande pensándolo como te voy a hacer tres palos al compañía más gana en compañía de más ganas o no al mejor le puedo quedar un poco quieto a veces sólo una prueba de las alas por ahora y por ahora creo que me conviene más aparte en la mano es eso sobre todo el chain wheeler sí que es cierto que si tienes en el momento preciso puede tener bastantes partidas o que hay partido tampoco pero no sin partidas y con en bastante partida lo digo en serio 30 vidas no 27 vidas 27 vidas con esto gana el doble de vida no nos cifra ganar x vidas ganas esa cantidad más uno declara 32 vidas bastante jodido no veo yo para que ya tiene más de eran 25 más vidas no se tiene vidas de sobra así que bueno pues estoy un poco jodido como quien dice estoy bastante un poco jodido puedo pegar normal como cometedor intenta cada año quizás soy ni siquiera pegar que tenga tontería mismo si pero no tengo lo mismo muy muy grande igual a ya ni hay ahí no perdón que la cago que la cago de agua el trabajo por cadena me hace un daño a sus cositas básicamente y aunque decir que no puede aprovecharlo al máximo solamente a poner presión para intentar bajar las vidas como pueda por lo menos que no soya de madres la verdad con eso ha ido vale que más este mazo súper tonto muy muy tonto pero que es buenísimo tío demasiado bueno la verdad pero menos hemos frenado en que está acá típica y con esa vida que dicho al principio el mazo es puntamente increíble por eso es tiro uno por eso por algo es tiro uno de verdad porque esa salida es casi impadable aparte su bicho te van un montón de pegar mejor de 14 en el turno y bueno pues vete tú a frenar eso a ver si puedes claro ya es muy muy complicado ahora me sorprende el mazo este que tampoco tenga filo ascoa que sigue siete fila oscua puede ir bien pero no no lleva ok pone un mini ya ni y me exilia algo preguntas que exilia chenguirle vale no tiene mi capital tampoco tiene incretando no hay nada con mi capital pero de cuadro delante jane willer buen robo mi opinión y llevar con todo y pegará con todo absolutamente bueno un daño pero estoy a la cabeza y esto va a ir a él por lo menos si mi bicho muere para hacer el vallain está muerto si o si quiera o no quiera lo que así perfecto puede que tengamos unos buenos bloqueos puede que lo digo en serio porque tengamos unos buenos bloqueos lo que no sobre todo buenos buenos ahora que hay que hacer con él y con el portacadenas el daño tengo decidido donde va obviamente creo que va a ir vamos a hacer un muy buen portacadena por cierto aquí no quiero que me da tanta presión de la mía para hacer más daños perfecto todavía está mejor todavía daño aquí yo sin el mejor portada de mi vida ojo poca broma que puede conceder lo ponente me llevo a literalmente casi todas una mesa por delante se va a 30 vidas la única puta que tiene esa entrada ahí y nada pues me devuelvo el 33 no ha estado nada mal y no está nada mal roba tierra bastante buena suerte por parte de mi oponente pero bueno el día para ante yo lo veo genial así puede remontarle como sea todo suyo vuelo así que no puede cenar pero de 8 va 22 por lo que ya no tendría más o más o solamente bueno pero de tres y de turno de 3 a mí por favor no robéis nada útil el único te pido vale 3 perfecto también tierras ahora como un cabrón son 8 fantasma ya está empezando a ver ya al final la partida de no te guío joder íbamos también hemos remado la partida hemos rematida por favor dame algo útil una escazo de escazo ahora mismo no te guío más tierras no más tierras que no no me sirven nada no con todos los coños pero de tres solamente una muy grande tío estamos también en la partida es que no creo que nada que me salve ya porque me pega de así que tú me pega de tres por el aire voy a una vida joder se nota mucho también no sé bloquear o no claro por el tema de ello que sea una fila ascoa podría ser bastante daño ahora pensando en que resplandeciente me duele la verdad baja tierra adelante pega de dos solamente ok eso significa bueno no no tenemos nada aunque yo yo me veía bien pero no no resulta que no con cero pues casi y básicamente hoy es el mazo es tiene unos absoluto es eso es el esmian ya se tiene un absoluto y hemos estado a nada de ganarle ok es muy complicado en hace mazo por el tema de que es puntamente increíble cuesta diciendo ya porque puede salir muy muy poderoso muy muy fuerte y bueno conocidos a suerte que haya robado bastantes tierras y aparentes y de que pues hemos conseguido jugar y en términos contra él no hemos hecho un chan wheeler muy muy bueno contra el que ha salido genial lo freaky han salido muy ha sido muy utilidad y oye casi 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 pero no pero bueno vamos a una partida madre que tal a que tal va el mazo que tal tira a contra otro tipo de más obviamente a qué tal va y a ver si ganamos ahora alguna ok de nuevo una gran mano sin embargo la única putada de esta mano es que sale el oponente claro está sin embargo una mano que es muy muy agresiva y que se parece un montón al anterior no se lo habéis visto pero se parece mucho mucho la única diferencia que en vez de ser un choque tenemos un en saltar los críticos pero la mano es casi idéntica se ha me dejado un poquito flipado aquí hay que hacer acometido que bueno no podemos tardemos nuestro ni prisa ni nada juega el fos ok el fuego está duro está duro el peirin ese ha de hecho si tuviera chispas mostrarle he hecho los chispazos aquí pero no ha podido pegado uno desde la de stage una partida suelta ya salta el lanzatado críticos oye no estamos tan mal dos tierras en serio te acabo de revelar dos putas tierras me parece increíble a start y duridad por favor que como ya no igual grande no lo puedo dejar vivo no puedo dar yo ni de puta coña sentinela me gusta para el follo la jugaba yo la jugado en el mazo la versión que yo traje sin embargo si tuviera masión completa yo no atraería ni de puta coña y ramos tierra tío dejar robar tierra por favor mira que no están difícil pero grabamos tierra tierra no lo queda perfecto pues nada voy con todo para antes no tengo nada más que jugar nada más que pueda remar un poco así que vamos con todo bueno voy a haber pegado de 26 gilipollas y si soy gilipollas puede haber pegado con este con el correo de abanito soy su normal gente no pasa nada el turno tengo dos tiras la mano sin embargo una fuerte pegada por favor con que no hagan nada con este compañía joder tío con este compañía pone toque en ahí tiene un lord a mí no me sale así porque coño yo juego ese puto mazo y no me sale así y ya con este compañero yo no lo entiendo la verdad a ver que es normal que a veces me pique cuando cuando es que yo juego un puto mazo que debería ir bien y no sale así la verdad van dos haciendo en lo que ahora vamos y blocadas y una mala jugada una jugada de puta mierda por favor que nada que me avergüence please gana me miran si quiere gana me pero por favor juega aceptable más con este company ok adelante más los madre mía en la contra de conceptos fuera fuera totalmente fuera de puta mierda de mano literalmente una puta mierda la hemos sido muy bien y que pareció la mano queda muy muy buena sin embargo como robado ha sido fatal he robado tierra 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 y aparte de hemos no hemos salido lo que hemos salido nada que voy a dar yo una putada muy grande cuando podemos matar por esta interponente no muchas veces la verdad como el oponente puede salir así de bien y luego yo cuando el mismo mazo salgo fatal no es que salga fatal que me ha faltado la partida que como como viste que salió me pareció putamente increíble tío me hicieron una poca de veces pero bueno vamos a ver qué tal ahora para el tercer intento ok tengo intento una muy buena mano yo digo el mazo este es muy bueno yo sí lo consigo para llegar mítico porque me dio unos resultados que básicamente uno se queda flipado aunque los resultados que me dio a mí con resultados que eran muy 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 buenos ok fueron muy buenos y que bueno pues al fin y al cabo se notaron bastante voy a hacer el correo de la vagitud es el choque también yo creo que voy a pasar un turno me hace correr la magnitud ahora mismo ponemos por ahora que tengan algún choque bueno es que se lo tire no si quiere tenemos por cierto la mano llama de que el ok con la llama de que él ponemos incluso para poder hacer un montón de daños con las chispas de la mano ni caputada que para guardar esto tenemos que vaciarnos la mano entera ok antes de nada optar lo que bien pero el último hice fénix quizás seguramente hice fénix y sobre tierra y cada descartado ahora quiere decir el último descartado pero el último vale 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 perfecto ok pues mira ahora para que iba a ser debajo de tierra sin querer podría haber bajado tierra con el light stage cierto es pero bueno fallo mío para el gomano en agua de verdad y la cara de jugar repetido fallo fallo bastante gorda cago al revés lo que quería jugar la verdad he hecho que por ahora para no gastarlo bueno gastarlo al fin al cabo pero no no gasta semana tontamente la verdad estaba hablando y se ha ido la voy a contraria que el pegado entonces en la zona principal haber jugado de la emisaria y haber hecho ya light stage pero bueno nada porque cuando comentan de jugando no puedo valiendo se puede no se puede jugar lo bien que uno querría ok que estando callado normal obviamente yo voy a comentar para que no sea tan pesada la partida pero es verdad que no es lo mismo no es lo mismo y se nota bastante ya pega de 2 ahí está se va a ser aquí emisaria quizás si emisaria por ahí con el maná de stage y ahora si encuentran una tierra podría jugarla incluso para jugarla perfecto y de hecho voy a hacer algo voy a tirar de la cabeza con esto voy a tirarle una emisaria bueno tengo que aceptar que está claro sí creo que a mí saliera que no me importa lo mismo son cuatro parados de 8 en general a mitad de vidas porque tengo que no tengo una mano otra llama de corazón si logro pegarle que impacte el daño y poder hacerle luego a llamar el corazón es letal exigial de la partida me sentiría bastante bien ahora si sucediera si me das cara que le pegara la verdad todo modo así como tiene que ir más como estáis viendo tenía que ir pues bueno básicamente así el fuelle llevando más o menos no nos gustó porque nos sobra mucho mucho fue que tenemos en la mano para matarle pero básicamente así esa no tampoco ir al extremo pero que tuvimos siguiente fue y compartir al palante no pasó antes que estaba bien la primera mano pero vamos tierra 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 ruego y bueno pues a partir de ella no se puede hacer nada la verdad y empieza a robar tierra como un cabrón obviamente nos fue lleno mucho fue lleno es final de promesa adelante lo mataron ahora no lo mata vale podemos ver si tenemos letal free looting va a optar por mi perfecto sin embargo no puede hacer más cosas a lo mejor algún fénix puede tirar el cementerio puede llegar con él no no tiene ningún fénix de milice o qué bueno tío esta es increíble dios no puesto dos en frente me acaba de poner dos cartas de enfrente que uno se queda flipado porque para que esas cartas son increíbles o sea yo es cierto decirlo me encantan esos me parecen increíbles y luego encima al pegar tienen una buena habilidad flipa flipa tío flipa son el futuro básicamente de quizás historic pioneer y móvil incluso legacy legacy más fácil castellos un montón de chicas en el mismo turno así que no sé es muy tonto tío estas cartas ni la mejor carta mi opinión de fuego tendrías ok es básicamente en los más adecuados por cero son por cero un 4 3 que atacas y puedes castear el cementerio como un arcanista un instante software y ok y no tiene que tener misma fuerza no o menos fuerza que él puede castear a cualquiera creo que era y luego encima el cementerio puede castearlo para ganar obviamente su coste de maná pero si no también otros instan y sorceres o sorceres claro que se llama el corazón espero que tengas el pils por favor lo pido voy a matar las de milice no no me conviene por lo menos por ahora cuatro palos perfecto se va 4 y otra cosa buenísima que no son legendarios tíos son no son legendarios que uno lo ve y se queda flipado no son legendarios la vaca castea del cementerio ambiente como está diciendo ya está lo que hace copiar crea una copia y puede lanzar la copia pero ni siquiera lo auxilia y puedes castear cualquier instante y como sigue castear lo que es el cementerio por poner bueno de mover un crítico menos que y pegando es increíble de ello es increíble este bicho yo no sé qué va a pasar con él pero flipo 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 mucho choque choca quien choca y vale me ha hecho un bloquear se va a tres luego obviamente para que se vaya tres vidas si luego cualquiera ni strike pues me lo cargo o cualquier chispa cada tres años pues me lo cargo perfecto con suficiente y bueno si no tiene que estar diciendo si tiene que ser pirse en la mano es y si se resuelve y si se va a cero vidas pues nada básicamente hasta aquí el vídeo al final ya he acabado con buen sabor de boca no hemos visto que el mazo ha tirado aunque el aparente ha salido increíblemente bien el mazo ha tirado y aparte cuando me digan por fin la transferencia que me queda nada casi nada para llegar y comprar el pase de batalla en muchas más gemas y poder jugar más los más caros con cartas que sean míticas y no tenga yo por ejemplo ese mazo vamos a gozarlo mucho aunque vamos a gastarlo mucho 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 porque trae mazos al canal que van a molar mucho ok típico bueno tipo yo que se pasa con un amor mazo con marvel que si desea no traerlos con sketchy que si hay gente que me ha pedido traerlos que más este mazo de miliches también lo voy a traer hice fénix hay mazos que me encantan y básicamente cosas así voy a traer sin duda y bueno básicamente hasta que el vídeo está usada de mucho al vídeo al canal en general suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo adiós